Disfrutar todo en familia es más fácil cuando mamá está a cargo. Esos partidos del fin de no serían lo mismo sin sus sabrosas alitas sin hueso. Y esa fiesta llena de caritas felices solo se logra con sus ricos medallones. Y es que cuando mamá confía en los productos 100% cocinados de Pollo Rey, cuidar a la familia es más fácil y práctico. Solo calienta y sirve. Productos 100% cocinados de Pollo Rey. Confianza desde su origen. ¡Gracias!